Dentro del marco del segundo informe del gobierno de Armando Carrillo Barragán y con la presencia del gobernador Silvano Aureoles Conejo, se manifestaron con pancarta los habitantes de Playa Azul por la obra de la construcción de la calle Malecha y por un regidor de la misma fracción priista que se encontraba en la mesa del presidio. Marco Antonio Rodríguez Santillante solidarizó con ellos, fueron cinco los regidores de las diferentes fracciones políticas que le contestaron el informe al alcalde y coincidieron y reconocieron que le han quedado mal a los ciudadanos de Lázaro Cárdenas en referencia a los servicios básicos como fue el caso de la priista María Budit Carrillo Chacón. Pedimos una disculpa a los Lázaro Cárdenas por no cumplir con eficacia y eficiencia los servicios públicos que marca el artículo 115 de nuestra constitución política. Señor Presidente, hemos creído en usted, aunque los resultados no han sido los deseados. Cabe aclarar que los habitantes de este municipio ya no están dispuestos a tolerar que los funcionarios no maltraten la construcción a costa de los porteños. Te clarifique el adecuado ejercicio de los recursos públicos de las diversas zonas en la tenencia de Playa Azul. Abra las arcas de la tesorería para que cualquiera pueda verlas y exigir cuentas. Pero sobre todo, hablar y actuar con la verdad. Los ciudadanos deben saber qué les espera con este gobierno. Tienen derecho a saber el curso de la gestión pública, así como los procesos de toma de desigualdad. Señor Presidente, nos quiera los ojos ante los favorecidos. Vas a caer cuando te reclaman tus errores. Asimismo, el regidor perredista Antonio Ceguera Solorio reconoció que el gobierno municipal que preside Carrillo Barragán no ha podido con el problema de la basura. Maestro Armando Carrillo Barragán, hay aspectos muy vigentes que no hemos podido solucionar en el periodo de gobierno de esta administración. Y como fracción, asumimos nuestra responsabilidad, ya que la ciudadanía en general nos exige tener un municipio limpio, sin basura en las avenidas, en las calles, en las calles y a las edades sin bachos, una comprada pública o funcional, agua potable o en alto índice de calidad y cantidad, ya que la porción actualmente llega no es suficiente. Una seguridad pública que nos transmita confianza, minimiza la autocracia en los rámites administrativos que los ciudadanos vienen a realizar este resíntoma. Señor Presidente, tenemos que reconocer que este gobierno no ha podido y no puede todavía con el manejo proverente de la basura. Y la regidora de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, María Guadalupe Díaz Hernández, coincide también con el tema del problema de la basura, agua potable y avenidas que no han sido atendidas, expresó. Los problemas de los servicios elementales en el municipio siguen sin resolverse. La contaminación en la ciudad que ocasiona la basura es cada vez más aguda, debido a que los carros destinados a recogerla no son constantes. Y hacen que las calles buscan de manera insalubre, con más dolor, resultando con esto enfermedades infecciosas afectando a la gente más vulnerable de nuestro municipio, que son los niños y los adultos mayores. Por lo tanto, es necesario revisar la operatividad de esa dirección de servicios públicos, lograr que sea más eficiente para que se resuelva ese problema y nuestra ciudad luzca limpia. Otro servicio vital para el ser humano es el agua potable y alcantarillado, organismo descentralizado de este hacha ayuntamiento, que aunque recibe apoyo de subsidio para cubrir sus gastos primordiales, los cuales se reflejan en los informes trimestrales de la cuenta pública, y a pesar de tener tarifas muy altas, su servicio es deficiente. También quiero hacer mención sobre la situación de las calles, avenidas, alumbrado y alcantarillas públicas, que están muy deterioradas y no han sido atendidas en un gran porcentaje como lo requiere este municipio. El poder solo tiene sentido si se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Gracias, es tu amor. Reporto para Contextos, Norbel García Orospi.